Porque de grandes maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegre en su presencia. Porque de grandes maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegre en su presencia. Porque de grandes maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegre en su presencia. Porque de grandes maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegre en su presencia. Porque de grandes maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Aplausos. 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 Gracias por ver el video